5. Llega el día 5 y te dice, no, 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 dos semanas más. Llegan dos semanas más y te dice, no, 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 tres semanas más. Bueno, en cuestión que llevas medio año en tu casa, te han hundido el negocio, te han hundido el negocio, y lo digo para todo el mundo de hostelería. Un fuerte abrazo, amigos. A ver si cuando estéis por Barcelona me invitáis a algo. Lo digo por el mundo de la hostelería, ¿eh? Todo el mundo de la hostelería que se lo han cargado. Ahora os lo explico porque el mundo del ocio, bueno, el mundo del ocio debe ser un mundo de hostelería. Bueno, se lo están cargando todo. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Para implementar el nuevo sistema económico. Para implementar el nuevo sistema económico, primero se tienen que cargar todo lo que hay. Todo, todo, todo lo que hay. Entonces, se tienen que cargar a todas las empresas, autónomos, empresas familiares, sí, todo, hostelería, todo. ¿Para qué? Para implementar su nueva moneda digital. Que no es la pana fea, ¿no? O sea, no es, no te pienses tú que te va a salvar de algo, no. La moneda digital, como siempre, a ver una cosa, tenés que tener claro una cosa, la banca nunca pierde. Repito, la banca nunca pierde, ¿eh? Esto lo tenéis que saber del monopoli. La banca nunca pierde. Entonces, os van a vender la historia del Gessara Nessara, la historia esta, ¿eh? Tan bonita, tan Peter Flowers. a cambio de que no tengas nada... Me ha parecido ver un oso por ahí. Me ha parado... ¡Hostia! A ver... Bueno, a cambio de que no tengas nada, a cambio de que no tengas nada. No... Quieren que no exista la propiedad privada, ¿eh? No tiene... O sea, por ejemplo, este gorro no es tuyo ya. Va a ser de ellos. A ver qué dice la gente por aquí.